Me pasó los días, me pasó las noches Recordando tus besos y pronunciando tu nombre No pasa un segundo que no esté pensando En tus lindos ojitos y en tus hermosos labios Todavía me acuerdo cuando te hacías mía Besaba tu cuello y tu cuerpo recorría La verdad no sé Si piensas en mí todavía Quiero volver contigo otra vez Extraño tu manera de ser Eres la que me hace estremecer Dime que quieres volver también No puedo seguir Sin volver tenerte Te quiero junto a mí En mis brazos para siempre Todavía me acuerdo cuando te hacías mía Besaba tu cuello y tu cuerpo recorría La verdad no sé Lo quiero averiguar Lo quiero descubrir Si piensas en mí todavía Si piensas en mí todavía Quiero volver contigo otra vez Extraño tu manera de ser Tú eres la que me hace estremecer Dime que quieres volver también Sincere en mí todavía Dime que quieres volver también Gracias.